¿Qué piensan que pasa después de morir? Bestia, wey. Yo pienso ahí que puedes comer los carbohidratos que quieras sin pedo, wey. Pa' ligar, pa' ligar, wey. Puedes meterte en lo que quieras, wey. ¿Qué piensan? Yo pienso que... Yo pienso que es un cambio de energía, nada más, wey. O sea, la energía no se crea ni se destruye, eso se transforma. Primera regla de la... de la relatividad. Bueno, eso es lo que pienso yo. Que pasamos a energía, a hacer energía. O sea, ¿viste la película de 11 gramos? No, no los echamos. No, que según es lo que pesa el alma, wey. 11 gramos, pero que al final de cuentas... Yo pienso que... Pues somos energía, wey. Te mueres y dejas de existir nomás. No te vas a ir a otra parte, no te vas a ir a otro plano. Te moriste y te fuiste. La muerte pa' ti no pasó, pasó pa' los que están alrededor. Tú te dormiste y ahí tú. Yo pienso lo mismo. Como que es como cuando te duermes y no sueñas. Así es. Yo pienso que desde el punto de vista teológico, o sea, de la religión... Tú te mueres y pasas a otra dimensión, a otra vida, ¿no? Donde estás ahí con Chuyito y te abre la puerta a San Pedro y todo ese pedo. Pero, por ejemplo, yo que no creo en Dios... El tema es lo mismo que ustedes dicen. Como cuando no habían nacido, no te acuerdas, no tienes conciencia, ¿no? Se apaga la luz y ya. Pero precisamente eso es lo que hace que la gente que sí cree tenga más motivación, güey, respecto a después de la muerte. Porque esté impulero que ya no haya nada, güey, que ya no haya transformación, que no te transformes en un animal. Que no tengas alma, güey. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es que la energía esa va a pasar a una planta o va a pasar a un animal. Esa es otra forma de pensar. Ajá. Yo creo que se apaga la luz y chingaste tu madre. Así no, madre. Y, por ejemplo, tú mencionas de que hay raza que vive con esa... Con esa esperanza, por así decirlo, de que... La esperanza de una vida mejor. Que la vida, que es un regalo maravilloso, es muy duro para ellos. Entonces, mucha gente pregunta, ¿entonces tú cómo te motivas, güey? Si sabes que no hay cielo, ni hay... ¿Qué, qué? El hoy. El presente. Y lo que te quede de vida, güey. O sea, idealizas y al final de cuentas te llega una enfermedad mortal, güey. Pum. Uno propone y Dios dispone. Estás bien mamado. Ah, tal se ha dicho, por ejemplo. Uno propone y Dios dispone. Y Dios dispone. O sea que Dios es muy bueno para las frases, güey. Ah, güey. Para las frases lo puedes usar tú todo. Porque la gente que construyó la Biblia estaba pensando en todas las relaciones y la psicología del ser humano, güey. Para conectar todos esos puntos y que todo te hiciera sentido, güey. Tú lees la Biblia y dices, no mames, si es cierto. Pero chinguenas, su madre son mamadas, ¿no? O sea, o sea, dices tú, oye, qué pelado de que, güey, estoy viviendo un momento muy trágico en mi vida. Eh, güey, rézale a Dios y Él te va a dar ese confort. Entonces, que ya sabe la Biblia, que escribió la Biblia o lo que le escribieron. Ya saben que cuando tú le pides a Dios, estás programando tu cerebro para que se tranquilice, güey. Es como terapia, pues. Es como meditación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la meditación y rezar? O sea, la misma, güey. No más que, ah, es Dios, güey. Yo ayer estaba platicando con mi tía, con una tía que tengo. Y me dice, es que se enfermó mi hermana, dice, o sea, otra tía mía. Y yo le pedí a Dios que se curara. Y se curó. Y se curó, entonces fue Dios. Y le dije, ¿y si le hubieras pedido a AMLO que se curara? Sí, o sea, si le hubieras pedido a AMLO y se cura, vas a decir que AMLO la curó. Porque entonces está cabrón. No tienes un factor de medición. Si este güey se mete 2000 calorías diarias y baja de peso, tienes una relación directa. Métete 1800 y vas a bajar en proporción, a lo mejor. O en grasa corporal, o sea, hay una forma de medirlo. Pero esa madre de andar rezando, no hay manera de medirlo. Entonces, en eso se basa la creencia. Sí, es como mi mamá que me decía que cuando salía, pues, de morro. Estos son los temas que me calientan a mí. Esto es lo que le gusta de la raza. Decía, es que yo le pido, le digo a AMLO, ¿y por qué si yo no creo en Dios y salgo valiéndome verga? Y no me pasa nada. Y me decía, es que yo le pido por ti. ¡Ande, hijo de su chingada madre! ¿Te explico? Sí. Y si se te olvida, chingada suma el alcance. ¡Ja, ja, ja! Son mamadas. Ahora, si Dios te deja la libertad para hacer lo que tú quieras. Para que te dé libre el bedrigo, pues. ¿Por qué si le rezas? Rezar es lo más egoísta que puedes hacer. ¿Por qué? Porque es para ti. Porque le estás pidiendo para ti. Entonces, si hay, hablábamos en el otro podcast, ¿no? Si hay tres oportunidades, y hay cien cabrones que quieren las tres oportunidades, y tú rezas por una de esas, ¿sí? Y se las van a quitar los otros patejos. Eres un egoísta de mierda. Nomás sabía que te chingaste en una de las tres. Te chingaste en la otra gente, nomás por pedirle a Dios. Entonces, ponte a chambear, y ya déjate de mamar, déjate de andar pidiendo a Dios. Entonces. Pagan un clipcillo ahí. Entonces, ha de cuenta que tú le pediste, y ha de cuenta que tenían cinco, este, cinco, una vacante, y llegaron cinco güeyes a la vacante. ¿Le pediste a Dios? Los cinco le pidieron a Dios, pero uno dijo, gracias a Dios, porque se la dieron en todos los otros cuatro, ¿qué rollo? ¿Siguen creyendo a Dios? ¿Por qué ya no? Porque Dios sabe por qué hace las cosas. Chingata a tu madre. Oye, ¿habrás visto una mentira más grande que esa? No, es que tiene trata gente. No, es que son mamadas. Es que siempre Dios, o sea, le pides, no me lo cumples. Es que por algo hizo las cosas. Y si me lo cumple, gracias Dios. ¿Chido? Chido, pero sos mamada. Y si pasó, porque Diosito se quiso. Así es. Si pase o no pase, está bien, pues. Sí, es que el rollo de la creencia es creer firmemente sin cuestionártelo. Por ejemplo, acá mi compa tampoco, sí, no, no creo, ¿no? Todavía estamos en el mismo canal, los tres, yo creo, agnóstico. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Eh, güey, chale, güey. Chale, pasemos otra pregunta. Otra de esas, güey. Bursum, ¿cuáles son los mejores ejercicios para peso, compadrillo? Para pecho, para peso. Para pecho, güey. Para pecho. Los básicos, güey, en barra, güey. Barra declinada, barra inclinada. Los tres de barra. Barra horizontal y el peg fly. O sea, ¿tú consideras que los de barra son los mejores? ¿Y el press Arnold, qué pedo? El press Arnold es para hombro, güey. Ah, me había engañado toda mi puta. Simón, el press Arnold es para acá, para arriba, pues. Pero él lo inventó, güey, por eso, pues, le pusieron press Arnold. Yo pensé que era para pecho, güey. Simón. Arno lo inventó. Arno lo inventó, güey, ese ejercicio de él. O sea, antes de él nadie lo hacía. No, la mecánica del ejercicio lo inventó a él, güey. Por eso eso, uno, dos, tres. O sea, a lo mejor le hacía un p*** de hijo allá en Madagascar, güey. Pero ese güey salió públicamente y dijeron press Arnold. Así es. Ah, güey. Los básicos, güey, de pecho son los buenos para hacer crecer el pecho. Sale. Barra. Dice Vidal, esto es para tu coach. Dice, cuando se conocieron, ¿él te vio potenciar para lograr un cambio o en él? La neta, en primera instancia. Yo a ti. Sí. ¿Que si te vi potenciar para ver un cambio? Pues, no se puede saber, güey. Así de simple vista. Lo que sí te veía es que los veía bien dedicados, güey. Los veía que estaban bien entrados en el gimnasio y se veía que iban por buen camino. Te veía que te agarrabas la cuerdilla, que te ibas allá. Dije, pues, quieren. Grababas esas historias. Siete que nunca lo atorcí grabando, güey. A pesar que ahora se veía con el p*** de celular. Pero no, sí, sí, sí les dio potencial, güey. O sea, ¿por qué te dije yo, güey? Me gustaría trabajar con ellos, dije yo, cuando. Ah, hijo. Sí, muero. Y, pues, gracias a Dios. Gracias a Dios. Qué ironía. Este que a veces dice gracias a Dios, güey. Y no creen en Dios. Pero es lo que siempre he escuchado. Los protocolos. Por tanto, el protocolo te quita el pedo de la carga y la responsabilidad. Gracias a Dios. Ahí fue. Oye, tú eres ateo. Soy ateo gracias a Dios. Y ya. Ah, pues, sí. O sea, yo le digo a mi mamá y a mi tía, la gente que cree en Dios. Dios te bendiga. Y la gente, como sabe que no cree en Dios, güey, porque me la llevo repitiendo, se me queda mirando como diciendo, se está burlando este güey. No, güey. Lo digo por protocolo. O sea, que te vaya bien. Buenos días. Buenas noches. Pues, para él debería estar bien en eso porque le están diciendo algo en su... En su creencia. Ajá. O sea, la gente que quiera seguir en ese jale es más feliz. Yo te digo que es más feliz. Yo a veces me aguito porque me voy a morir y ya se acabó todo. Está inculero. Chécale el dato. Exacto. Chécale el dato.